Ella es Iriani, quien lucha día a día para conseguir alimento para ella y su hijo. Los dos están desnutridos. Gana mensualmente 100 dólares como docente en ejercicio y eso no le alcanza para proveer una alimentación balanceada a su familia. Por eso acude a un comedor gratuito donde las necesidades abundan y la recuperación económica de Venezuela está lejos de sentirse. El niño aún no llega a los dos años de edad y desde hace meses forma parte de un programa de asistencia humanitaria de la ONG Caritas, al que ingresó presentando signos de desnutrición, los mismos que identificaron luego en la madre, que también es lactante de otra niña de seis meses. La mujer de 36 años no escatiman a agradecer la ayuda que recibe, la que ve como una parte imprescindible de su vida. Incluso al saber que este viernes se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, pide que comedores como al que ella acude en una barriada caraqueña se multipliquen porque hay muchos que necesitan este apoyo. Como Iriani, al menos 5,2 millones de venezolanos tienen necesidades urgentes según el Plan de Respuesta Humanitaria publicado esta semana por Naciones Unidas, que ha pedido a los donantes internacionales casi 800 millones de dólares para financiar estos programas de ayuda en el país.